Hola, les habla Liliana Jiménez. Bienvenidos una vez más a su espacio Bisutería en Casa. Con motivo de la Semana Santa, hoy vamos a aprender a elaborar un hermoso y sencillo denario. Empecemos. Bueno, como les conté en nuestro proyecto de hoy, es este hermoso denario elaborado en cristal de murano. Los materiales que vamos a utilizar son este cordón, que es cordón chino, cordón chino 50 centímetros. Tenemos 13 cuentas de cristal de murano y estos tijecitos plateados, una cruz y un crucero, tijeras y una mechera. Empezamos tomando nuestro cordón, tomamos el crucero y por la primera argollita vamos a pasar el cordón y vamos a hacer un nudito normal. Tenemos que ajustarlo bien, cortamos el excedente y quemamos con ayuda de la mechera, la puntita. Procedemos a poner nuestra primera cuenta. Nosotros quisimos escoger este color, pero puedes hacerlo en el tono que quieras o mezclar colores. Pones a jugar la creatividad. Las cuentas también pueden ser muchos materiales, pueden ser madera, pueden ser perlas, pueden ser piedras naturales. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Colocando la cuenta y haciendo un nudito normal después de cada cuenta. Ya sabemos que los denarios tienen 10 puentecitas, entonces vamos a colocar 10 cuentas y después de cada cuenta vamos a realizar un nudito. No quise hacer un nudo complicado, hay muchos tipos de nudos, pero en este caso estamos elaborando un nudo sencillito. Son cositas que podemos hacer desde casa mientras ven la novela en la tarde, los fines de semana. Es una manera muy divertida de desestresarse, de pasar el tiempo y, por qué no, también de generar ingresos. Aquí llevamos 5 cuentas. Vamos por la sexta. Los tijes, la crucecita y el crucero se encuentran en muchos tamaños, en muchos materiales. Los tijes, lo puedes hacer plateado, dorado, también hay unos muy lindos en madera, en resina. Bueno, en el mercado conseguimos cualquier variedad de estilos. Vamos, 3, 6, 8, y vamos por nuestra última puentecita, 10. Entonces, ¿qué hacemos acá? Acá, acá vamos a hacer el nudo, pero antes de hacer el nudo, tenemos que pasar nuevamente la cuerda por nuestro crucero. Aquí vamos a hacer nuevamente un nudo sencillo, ajustándolo muy bien. Pero vamos a hacer dos nuditos, uno encima del otro, para darle mayor seguridad. Aquí lo volvemos a pasar. Con nuestra mechera, quemamos bien la puntita, para que la terminación nos quede mucho más bonita. Ahora, en esta tercera argollita, vamos a hacer exactamente lo mismo. Bueno, entonces pasamos el cordón, hacemos un nudito, quemamos la puntita, para que nos quede bien terminadito. Y acá vamos a agregar, entonces, tres cuentas. Entonces, uno. No olviden escribirnos a nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Liliana Jiménez Accesorios, enviarnos sus inquietudes. Acá pusimos la tercera cuenta, entonces, el siguiente nudo lo vamos a hacer directamente en la cruz. Entonces, metemos nuestro cordoncito por la cruz y le damos acá una vuelta para hacer un nudito y hacemos otro nudito encima para darle un poquito más de seguridad. Cortamos el excedente y quemamos con ayuda de la mechera. Acá tenemos nuestro denario terminado, es realmente algo muy bonito y muy sencillo de hacer. Gracias por acompañarnos una vez más. No olviden escribirnos y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Liliana Jiménez Accesorios. Nos vemos la próxima semana.